Ven y ríe con tus amigos. Vamos, abre la puerta. Abra risa y diversión y mucho que aprender. ¡Ven a jugar! Aprendamos juntos sobre el clima. Perrito, ¿qué podemos hacer hoy? Bueno, hermanita, podemos jugar a que es primavera. Ahora, empecemos con un juego. Piensa en primavera. Si hace calor y llueve, ¿qué debemos usar? ¡Tarán! ¡Aquí estoy! Um, hermanita, no olvides que estamos jugando a que es un día lluvioso en primavera. ¿Qué tal un impermeable? ¡Cae la lluvia! ¡Cae la lluvia! ¡Cae la lluvia! ¡Creo que es primavera! Tengo mi paraguas y un impermeable. Brincando en los charcos, ¡todo es mejor! ¡Eso estuvo muy divertido, perrito! ¿Qué estación es la que sigue? Bueno, después de primavera viene verano. Si vamos a la playa en un día caluroso, ¿podríamos usar nuestros trajes de baño? ¡Ok! ¿Estoy lista para el verano? El sol ya brilla, hace calor, el traje de baño se siente muy bien. Vamos a la playa a guanadar, en la alberca se calora, en el verano nos queremos refrescar. Vamos a seguir jugando. ¿Qué estación es la que sigue? Primavera, verano, después es otoño, ¿cierto? Muy bien, hermanita, ¿sabes qué es lo que pasa en el otoño? El clima se pone más frío y se cae en las hojas de los árboles. ¡Ah, sí! ¡Es muy bonito! ¡Tarán! ¡Muy bien! Mira cómo caen las hojas del árbol, ¿es esto lo que llamamos otoño? Saltemos en las hojas, es muy divertido, la estación del año más divertida. Perrito, ¿invierno viene después del otoño? Así es. Yo sé qué usar en invierno. ¡Fantástico! Vamos a vestirnos para salir a jugar al frío. Amamos cuando hay mucho frío, nieve blanca y suavecita. Abrícate muy bien con ropa calientita. ¡Es invierno! Invierno, primavera, verano y otoño. Son las cuatro estaciones del año. El clima cambia en cada estación. Vístete con lo que sea más cómodo. ¡Y no olvides sonreír! ¡Hola! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Wii! ¡Ahí vamos! Las ruedas del auto girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del auto girando van por toda la ciudad. Los amigos suben y bajan así, suben así, bajan así. Los amigos suben y bajan así por toda la ciudad. El claxon nace, bip, 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 bip. El claxon nace, bip, 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 por toda la ciudad. La puerta del auto abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. La puerta del auto abre y cierra por toda la ciudad. ¡Qué divertido! ¡Hasta pronto! Con amigos a reír, la puerta hay que abrir. Aprender letras, colores, figuras y mucho más. A buscar cartas y una canción en el buzón. Con risas y diversión, aprender con emoción. Ven a jugar con el tarro de galletas a contar. Hola, hermanita. Hola, perrito. ¿Qué es ese sonido? Ay, mi pancita. Tengo hambre. Yo también. Buena idea, ranita. ¡A comer! Tengo galletas. ¿Cuántas tú ves? Tengo galletas. Cuenta otra vez. Mmm. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas galletas teníamos antes? ¡Cinco! ¿Dónde está la otra galleta? ¡No lo sé! ¿Está sobre la mesa? ¿Está debajo de la mesa? ¡Oye, tarro de galletas! ¿Fuiste tú? ¡Esa galleta me la comí! ¡Rica se veía y estaba ahí! ¡Es mi primera! ¡Qué rica está! ¡Quiero contigo galletas compartir! ¡Vamos a compartir! ¡Seguro que sí! Una para mí y una para ti. Para Ranita, ¡una también! ¡Para tarro de galletas, ¡una más! ¡Una cada quien! ¡Una, dos, tres, cuatro! Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Todos a bordo del tren de animales! ¡Ajú! 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 ¡Vamos a ver y explorar! ¡Animales a buscar! ¿Qué es ese ruido? ¡Mira hermanita! ¡Es una foca! ¡Ja, ja, 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 a escuchar y ver por doquier, muchos animales. Grandes, grandes. Muchos vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un león! Pe, pero ¿dónde está el elefante? ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un ave! ¡Todos a bordo! Los leones grandes son, las aves cantan su canción. ¡Vamos a escuchar y ver por doquier! ¡Elefante, elefante! ¿Dónde estás? ¡Te vamos a encontrar! ¿Qué es ese ruido? Pe, pero ¿qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Es un elefante! ¡Ah! ¡Es tan grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ranita! ¡La encontraste! ¡Te tenemos una sorpresa, hermanita! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un elefante bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Animales fuimos a ver. Animales por doquier. Un león, una foca, una linda ave. Y un elefante con su bebé. ¡Escuchamos y vimos y encontramos muchos animales. ¡Grandes, pequeños! Los fuimos todos a ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! ¡Así! ¡El peine! ¡A 다음에! ¡No, monito! No usas un cepillo de dientes para el pelo. ¡Se usa un peine! ¡Oh, sí! Usa el peine así, el peine así, el peine así. Usa el peine así temprano en la mañana. ¡Muy bien! ¡Hora de lavarnos la cara! Necesitamos algo de jabón. ¡Ok! Presiona el jabón así, 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 jabón así. ¡Wow! ¡Monito! ¡Eso es mucho jabón! ¡Así! Presiona el jabón así, jabón así, jabón así, presiona el jabón así, todos los días. Lávate la cara así, la cara así, la cara así, así es como empezamos el día. ¡Vamos afuera a jugar! ¡Hurra! ¡Hurra! Con amigos a reír, la puerta hay que abrir, aprender letras, colores, figuras y mucho más. A buscar cartas y una canción en el buzón, con risas y diversión, aprender con emoción. ¡Ven a jugar! ¡Vamos a la granja! Perrito, ¿a dónde iremos hoy? ¡A la granja! En auto vamos hoy, a un nuevo lugar, a la granja conocer, hay mucho que hacer, los animales ver. Oírlos hablar, sus nombres aprender, y también verlos jugar. ¡Mira! ¡Es Patito! ¡Hola Patito! ¿En dónde está tu mamá? ¡Vamos! ¡Te ayudaremos a encontrarla! ¡Si hay necesidad, grandioso es ayudar! Demuestra siempre tu amistad, lo que puedas hacer. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Tú eres la mamá de Patito? ¡Es una vaca! ¡Hola! ¿Tú eres la mamá de Patito? ¡Es una cerdita! ¿Qué tal? ¿Tú eres la mamá de Patito? ¡Es una oveja! ¡Mmm! ¡Mmm! La vaca hace El cerdito hace La oveja hace Si hallamos a quien haga ¡Es tu mamá Patito! ¿Qué es ese sonido? ¡Sigamos a Ranita! Hay seis patitos por allá Los ves nadar ¡Reír y jugar! Un patito se perdió ¡Más a su casa! ¡Regresos! ¡Sí! Patito encontró a su mamá ¡Qué afortunado! ¡Es un pato! ¡Sigamos a уж! ¡Jejeje! 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 Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! ¡Aprender opuestos con la moto! ¿Qué fue eso? ¡Hola a todos! ¡Hola, perrito! El clima es demasiado bueno para estar en casa. ¿Quieren salir? ¡Hoy les tengo unas sorpresas! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Abrir y cerrar! ¡Abrir y cerrar! ¡Abrir y cerrar la puerta! ¡Entrar y salir! ¡Entrar y salir! ¡A salir a explorar! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Una, dos, tres motos! ¿Esa es la sorpresa? ¡Esa es una de las sorpresas! ¡Vamos a dar la vuelta para ver la gran sorpresa! ¡La vuelta hay que dar e ir a explorar! ¡La sorpresa hay que encontrar para compartir! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué vamos a encontrar? ¡Hay que esperar y esperar y ver qué nos tocará! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Cuánta emoción! ¡Espero que sea especial y mucha diversión! ¡Me gustan las sorpresas! ¿Qué podría ser? ¿Algo rico de comer que pueda saborear? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué vamos a encontrar? ¡Hay que esperar, esperar! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ah! ¡Perrito! ¡Ya casi llegamos! ¡Cuánto viento! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Ya casi! ¡A subir por la calle! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ahora podemos bajar! ¡Yupi! ¡Qué divertido es andar rápido! ¡Wow! ¡Ahora hay que ir lento! ¿Qué es ese lugar tan increíble? ¡Esa es la gran sorpresa! ¡La casa de juego! ¡Sí! ¡Qué gran sorpresa! ¡Vamos! ¡Todos a jugar! La puerta abre y cierra, abre y cierra Entra y sale, entra y sale otra vez Subiendo y bajando la resbaladilla Rápido y lento, hay que dar la vuelta Los opuestos vamos a jugar juntos a Aprender y disfrutar Tantas palabras ¡Bueno hermanita! ¡Las palabras son divertidas! Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras Palabras, palabras Las palabras nos describirán Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas, boca y nariz Las palabras dicen qué hacer Baila, aplaude, brinca pasa, salta Las palabras dicen lo que queremos ¿Cómo los colores? ¡Sí! Rojo, verde, azul Amarillo, naranja y morado también ¡Yujú! Las palabras dicen lo que sientes ¡Contenta, emocionada, feliz, triste ¡Auchy! ¡Enojada! Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras Palabras, palabras ¡Oh, sí! Palabras, palabras, palabras Las palabras son divertidas ¡Sí! Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! Comprando por colores Hola, perrito ¿Es hora del refrigerio? ¡Claro, hermanita! ¡Oh, oh! El refri está vacío Mi pancita también Tenemos mucha hambre ¿Qué vamos a hacer? Bolsito tiene una lista ¡Vamos, hermanita! Comida traeremos del mercado hoy De lindo color y buen sabor Perrito, ¿qué hay que buscar? ¿Qué te parece algo rojo? ¡Mira! ¡Manzanas rojas! Manzanas rojas Ricas manzanas Jugosas y dulces Y siempre son sanas ¡Manzana jugosa! ¿Qué sigue del rojo? ¡Amarillo! ¡Busquemos algo amarillo! Bananas amarillas Siempre al madurar Se sienten tan suaves Que bien están Bananas suave ¡Oye! ¡Qué divertido! ¿Qué color sigue? ¿Puedes ver algo naranja? ¡Naranja! ¿Encontré algo naranja por allá? ¡Las zanahorias naranjas son ¡Una crujiente diversión! Perrito, ¿qué es ese ruido? ¡Zanahoria crujiente! ¡Oh, sí! ¡Es bonito! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ya tenemos muchos bocadillos sanos! ¡Vamos! ¡A comer! Roja manzana para hermanita Banana amarilla para la pancita Frutas y verduras ¡Frutas y verduras hay por doquier! ¡Zanahorias naranjas! ¡Nos vamos a comer! ¿Qué te gustaría comer? Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! ¡Cuentos divertidos! ¡Eso estuvo divertido! ¡Sí! ¿Y ahora qué sigue, perrito? ¡Es la hora de un cuento! Un libro vamos juntos a leer Un cuento, un cuento Todos a leer ¡Suscríbete! ¡Hola, monito! ¿Estás listo para un cuento? ¡Libro tienes que encontrar! ¡Busca, busca, vamos a jugar! ¡Me encantan los juegos! ¡Enfrente de la silla el libro está! ¡Esa es una pelota! ¡Ahí no está! ¡Pelota! ¡Atrás de la silla el libro está! ¡Ese es un tren! ¡Ahí no está! ¡Tren! ¡Allá arriba el libro está! ¡Ese es un conejito! ¡Ahí no está! ¡Conejito! ¡Ahí abajo el libro está! ¡Ese es el libro! ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Yupi! ¡Horra! ¡Gracias, monito! ¡Eso estuvo divertido! ¡Es la hora de un cuento! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Espera! ¡Dónde está Ranito! ¡Un cuento vamos a escuchar! ¡Todos juntos a reír y jugar! ¡Juntos todos podemos ver! ¡El libro hay que leer! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¿Cuál es tu cuento favorito? ¡Ahí no está!